No sé quién soy, pero es que tú, resuelves mis problemas Dónde estoy yo hoy, llévame preso, pa' en tu cuerpo cumplir condena El sol que quema, y de fondo las olas del mar Bailamos arena, vamos a portarnos mal Sexo en la arena, playa privada, nadie nos ve Hoy hay luna llena, y en tu cuerpo va a llover No te vayas, vayas, quédate un ratito No te vayas, vayas, que yo te necesito No te vayas, vayas, quédate un ratito No te vayas, vayas, que yo te necesito Playa, vino, humo Hoy tu curva, yo me desayuno Ya tú eres mía, baby, you know A ti yo te extraño cada vez que fumo Trae tú una toalla a las bocinas y que salga candy de plan B Ese booty tuyo es caro y eso que ni le invertí Si les dije que yo las quería, baby, les mentí Si te agarro, no te suelto Podio compartir No te vayas, vayas, quédate un ratito No te vayas, vayas, que yo te necesito No te vayas, vayas, quédate un ratito No te vayas, vayas, que yo te necesito Sexo en la arena, playa privada, nadie nos ve Hoy hay luna llena Y en tu cuerpo va a llover No te vayas, 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 que yo te necesito